Quiero que siempre Dios te acompañe Donde quiera que vayas mi vida Porque yo no me siento culpable De que te hayas marchado algún día Y es que yo no llené tus maletas De mentiras y de falsedades Y al final de cuentas siempre me doy cuenta De que nunca dejaré de amarte Pero tú quisiste alejarte de mí Vete pues mi vida y que seas feliz Nada más no quiero que vuelvas llorando Porque aunque te ames no he de perdonarlo Yo en ningún momento he guardado rencores Porque fuiste parte de mi vida Y hay bellos recuerdos que llevo en mi mente Y por eso pido que Dios te bendiga Y es que yo no llené tus maletas De mentiras y de falsedades Y al final de cuentas siempre me doy cuenta De que nunca dejaré de amarte Pero tú quisiste alejarte de mí Vete pues mi vida y que seas feliz Nada más no quiero que vuelvas llorando Porque aunque te ames no he de perdonarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!